ok Diana let's continue entonces ya les dije porque les recomendaba anotar a BOSI y que esa forma de memorizarse los conectores iba a ser más sencilla vamos a continuar dice bueno ¿qué pasó? no se mueve ahí está me fui muy arriba perdón dice Tom is singing coma and Paul is dancing punto bueno no debo leer los puntos las marcas ortográficas perdón Tom is singing and Paul is dancing let's analyze here and we have the connector and and but or so or yet a BOSI por eso a BOSI se llaman coordinate connectors porque como les dije están coordinados ¿a qué se refiere con esto? a que aparecen exactamente organizados siempre en el mismo lugar ¿cuál es ese mismo lugar? en medio de las dos cláusulas quiere decir que de un lado del conector vas a tener una cláusula y del otro lado del conector vas a tener la otra Tom is tall but Paul is short y aquí tenemos el conector but and but ahora debe seguir or Tom must write a letter or Paul will do it so y finalmente yet Tom told a joke so Paul laughed yet Tom is tired yet he is not going to sleep ahí están los cinco conectores en cinco ejemplos y todos son coordinate connectors ¿y por qué son conectores coordinados? repito porque siempre aparecen organizados de la misma forma justo en medio de las dos cláusulas no pueden aparecer al principio y no pueden aparecer al final siempre debe ser en medio que dijimos que era una cláusula un grupo de palabras que contiene un sujeto y un verbo pero que no no transmite necesariamente un significado completo o un significado lógico eso es una cláusula entonces del lado izquierdo del conector vamos a encontrar una cláusula y del lado derecho otra ¿por qué? porque hay un conector ahora voy a hacer un pequeño diagramita aquí para explicar un poco algo también relacionado a los conectores one connector equals no es este equals two clauses un conector es igual a dos cláusulas pues sí aquí lo podemos ver si hay un conector lleva una cláusula de un lado de él y una cláusula al otro lado de él pero ¿qué va a pasar si tenemos dos conectores? bueno entonces dos conectores tricloses ¿sí? si un conector admite dos cláusulas dos conectores admiten tres tres conectores van a admitir entonces cuatro cláusulas y así sucesivamente si se fijan es número de conectores es igual bueno el número de cláusulas va a ser uno más que el número de conectores existentes nunca va a ser igual no puede así que aquí le vamos a poner y así sucesivamente entonces dos cláusulas vamos a ver si es cierto cláusula uno ¿cuál es cláusula número uno? pues la cláusula uno es Tom y singing Tom está cantando parece una idea completa parece una idea concreta parece una cláusula independiente ay ya me dio sueñito aunque está completa en el sentido de elementos porque tiene el sujeto y el verbo pero no está completa en el sentido de lógica o transmisión de idea porque Tom está cantando no me si me da información pero no mucha Tom está cantando porque se siente triste Tom está cantando una ranchera Tom está cantando afuera del Oxxo porque se quedó sin dinero para su pasaje y ahora está recolectando monedas I don't know por eso está incompleta finalmente la segunda cláusula sería Paul is dancing ok son cláusulas dependientes ¿por qué? porque dependen la una de la otra para hacer sentido en una sola sentence y por eso acá arriba el nombre de la sección fue sentences with multiple clauses o sea que vamos a construir oraciones que adentro van a llevar cláusulas ahí está Tom is singing Paul is dancing ¿cómo sé que esto es una cláusula y esto es otra? porque hay un sujeto y un verbo y todo eso es una cláusula ya no le meto nada más Paul is dancing porque Paul es el sujeto y is dancing es el verbo así que no le muevo nada más esto es la cláusula esto es la cláusula Clause number one aquí tenemos cláusula número uno Clause number two cláusula número dos hay un sujeto y un verbo y hay un sujeto hay dos sujetos un verbo dos verbos está parejo número de conectores perdón número de sujetos debe ser igual a número de verbos así que esto está perfecto y pero algo nos falta para que esté correcto nos falta un conector ¿cuál es el conector? bueno el conector es and aquí está marcado Tommy singing and Paul is dancing ahora sí ya entiendo una idea en particular una idea completa ah Tommy está cantando y Paul está bailando muy bien ya entendí y estamos utilizando el conector and pero algo bien importante así como en las apositives la clave la clave es la coma fíjense cómo se utiliza esto una coma justo antes del conector es lo que hace que esto esté bien la coma tiene que ir antes del conector por eso se llaman coordinados porque llevan el mismo elemento en el en la misma posición adentro dentro de la oración si no está la coma así lo demás esté no está bien porque la coma es la que nos está diciendo lo que sigue es un conector si no está la coma ok no es un conector ahí va a estar la palabra pero no está haciendo la función de conectar miren el siguiente ejemplo vean esta oración aquí yo estoy metiendo un and entonces tengo un coordinate connector pues si no porque es and but or so yet o sea a vos y ahí está mi coordinate connector coordinate connector une dos cláusulas cláusula uno I like cláusula dos tú sin no eso no es una cláusula una cláusula contiene sujeto y verbo y debo tener una cláusula de un lado como del otro de este lado del conector tengo I like pero de este lado del conector tengo tu sin esto es un infinitivo esto no es una cláusula entonces esto no es un conector ¿por qué no? si es and bueno pero and como conector funciona solo con la coma antes no está mal escrita mi idea no estoy diciendo que está mal escrita mi idea lo que estoy diciendo es que este and no es igual que este and aquí está funcionando como conector porque conecta cláusulas o sea sujetos y verbos por el simple hecho de estar introducida por una coma 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 si no usamos la coma esto es una simple conjunción y las conjunciones son otro tipo de conectores si son conectores pero no son conectores de cláusulas porque si se fijan aquí tengo and to sing y to sing to sing no es una cláusula la conexión que estoy haciendo aquí es entre to dance y to sing las conjunciones unen otros elementos en la oración no usa la coma sin embargo está bien pero no conecta cláusulas aquí está conectando algo de lo mismo está conectando to dance que es un infinitivo con to sing que es otro infinitivo hay lo mismo de los dos lados no debe haber coma porque no son cláusulas aquí más bien está haciendo una especie de lista y en este caso es una conjunción y como está haciendo una especie de lista puede decir I like to dance coma to sing coma to swim coma and to sleep y ahí porque lleva las comas pues ahí sí lleva las comas porque son más de tres elementos en una lista sin embargo no estarías usando la coma coma y el and como conector porque tampoco estarías uniendo cláusulas para que sea conector deben unirse cláusulas I like to dance coma to sing coma to speak coma and to play ahí está ¿dónde está el and? está acá hasta acá estuvo el and está con la coma sí pero que une to play no está utilizando cláusulas así que no están utilizando ustedes un coordinate conector repito coordinate conector lleva una coma antes y a fuerza conecta una cláusula con otra si no no es en pocas palabras close one más conector más close to a coma aquí va una coma si no no funciona ahí está esta sería la estructura a utilizar aquí ¿questions Diana? ¿questions Yareli? no dicho ok no no questions bueno voy a mandar esta captura voy a borrar toda esta cosa y ya vimos cómo se conectan aquí ahora dice Tom is tall dice Tom is tall cláusula uno ahí está la coma entonces vamos bien ¿ya le mandé la imagen? ay espérate si ya la mandé ok Tom is tall ahí está el primer sujeto y verbo Paul is short ahí está el segundo oh pues entonces los unimos con bot pero el bot lleva el pero perdón pero el bot lleva la coma entonces esto está bien unido está bien representado no problem here luego luego Tom Tom must must write the letter aquí está otra vez el sujeto Tom y el verbo must write or Paul will do it Paul es el sujeto will do es el verbo tenemos dos sujetos y dos verbos no puede haber más o sea o sea a lo que voy con no puede haber más quiero decir que no puede haber tres verbos y dos sujetos o tres sujetos y dos verbos de que puede haber cinco sujetos mientras haya cinco verbos está bien luego tenemos Tom told the joke Paul laughed conector so coma aquí está el a vos sí Tom is tired ahí está el sujeto y el verbo coma yet he is not going to sleep sujeto y verbo del otro lado he is not going to tal vez la única duda que tengan es con yet porque yet como coordinate conector significa y aún así o ni siquiera aquí la idea dice Tom está cansado y a pesar de eso él no se va a dormir todavía él no se está yendo a dormir o Tom está cansado pero ni siquiera así se va a dormir algo así es la traducción que le van a dar a yet in each of these examples there are two clauses that are correctly joined with a coordinate con conjunction ah miren le llaman coordinate con conjunction también y tienen and but or so yet and a coma aquí al final nos está dando esto anacoma no va acá acá la están poniendo porque están escribiendo la coma va antes coma yet coma so coma but coma or coma and the coma is very important Diana preguntas ya haré preguntas no teacher teacher yo sí dime pero sobre lo que dijo antes de que hay cláusulas dependientes y cláusulas independientes aquí solo son dependientes no se los expliqué se los dije a ver va de nuevo i get sad when you go aquí tenemos otro tipo de oración esto es también una oración con múltiplo con múltiplo clauses tengo un conector en medio que es el conector when esto es un conector ok todavía no llegamos ahí pero bueno es un para explicar ahora en medio si el conector aparece en medio quiere decir que una cláusula debe estar antes y una después es lo que les dije desde acá entonces quiere decir que i get sad es la cláusula 1 y you go es la cláusula 2 i get sad es una cláusula para empezar sí ¿por qué? porque contiene un sujeto y un verbo el sujeto es i y el verbo es get you go es una cláusula sí porque contiene un sujeto y un verbo you y el verbo go ahora yo te pregunto Yareli yo te pregunto Diana si yo te digo i get sad mi oración tiene significado ¿tiene significado? i get sad ¿tiene significado Diana? Yareli no ¿tiene un significado completo? pues yo me pongo triste ok sí te entiendo que tú te pones triste pero aquí la pregunta sería ¿por qué? o ¿cuándo? o ¿bajo qué circunstancias? entonces no sería un significado completo you go tú vas tú vas a dónde tú vas con quién tú vas por qué ¿tiene un significado completo? tampoco entonces como las cláusulas no transmiten un significado en concreto o completo por sí mismas ni i get sad ni you go transmiten un significado de ese tipo a esto se le llama cláusula independiente perdón dependiente 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 ¿por qué se llama cláusula dependiente? se llama cláusula dependiente precisamente ¿por qué? depende de la conexión con la otra si yo las leo juntas i get sad i get sad when you go yo me entristezco cuando tú te vas ahora sí ya tengo una idea completa es cláusula independiente ¿cuándo qué crees? pues todo lo contrario es independent clause cuando pones algo así como fish is delicious but I simply don't like it y aquí analizamos de nuevo rápido tenemos un conector que es but de hecho es un coordinate conector porque lleva la coma y porque me está uniendo dos cláusulas cláusula número uno fish is delicious ¿es una cláusula? claro que es una cláusula porque contiene los elementos necesarios un sujeto y un verbo el sujeto es fish y el verbo es is segunda parte cláusula sí porque lleva i y el verbo don't like ok ahora fish is delicious fish is delicious esa es una cláusula que sí me transmite un significado completo porque el pescado es delicioso y ya no hay dudas respecto a lo que estoy diciendo no es como tú vas tú vas a dónde el pescado es delicioso simple y sencillamente el pescado es delicioso o el pescado está delicioso como sea tiene sentido completo entonces aquí estás trabajando con una independent clause ah bueno a ver aquí arriba fue dependent clause esta pero también la otra aquí fueron dependientes ambas porque ni una ni la otra tiene esta también ninguna ni la otra tiene significado chido completo por sí misma fish is delicious esta oración de fish is delicious si es una independent clause porque es una independent clause es una independent clause porque por sí sola tiene sentido no necesita del resto de la oración para tener sentido por eso es independiente ahora la segunda parte I simply don't like it simplemente no me gusta eso ¿qué cosa es eso? ahí necesitaría yo un referent necesitaría yo una referencia entonces esta segunda cláusula es dependiente sería de las de arriba esta de acá sería dependiente dependiente porque depende 100% de lo que dice la independiente si no lleva esta parte no tiene un sentido el pescado es delicioso pero simplemente no me gusta sí eso es una cláusula dependiente aquí tenemos tres ejemplos sí son oraciones son cláusulas perdón que no transmiten una idea completa una idea concreta y una cláusula independiente que transmite una idea completa eso es una cláusula dependiente y una cláusula independiente Yare ¿me entendiste? Diana ¿me entendiste? sí ok perfecto déjenme mandarte mi captura de esto por favor ahí está en este caso que estamos analizando aquí Tom is singing and Paul is dancing Tom is tall Paul is short Paul will do it en este caso Paul will do it es dependiente porque no tiene sentido si no se une tal vez él no se va a dormir no se va a ir a dormir también sea dependiente la coma es bien importante recuerdenlo si en un texto están escribiendo y van a usar un and o un but y no saben si poner o no la coma tienen que revisar después de but o después de and voy a poner una cláusula o sea un sujeto y un verbo entonces debo usar coma si antes hay una cláusula también si lo que voy a poner es solamente algo así como una lista algo así como decir y verde y azul entonces no estoy uniendo cláusulas no es necesaria la coma a menos de que la lista contenga más de tres elementos otra cosa que vamos a explicar más adelante pero bueno los dejo hacer un ejercicio aquí hay un ejemplo vamos a analizar el ejemplo primero dice the following example shows how this sentence pattern could be tested in the structure section of the TOEFL test a power failure occurred coma blank the lamps went out ok ya vi la coma entonces quiere decir que aquí voy a poner el conector y entonces esto quiere decir que tengo una cláusula aquí y una cláusula acá o sea dos sujetos y dos verbos vamos a ver si es cierto clause number one a power failure este es el sujeto y el verbo es occurred muy bien ahí está la coma segundo sujeto the lamps segundo verbo went out se fundieron muy bien entonces tengo los elementos necesarios dos sujetos y dos verbos perfecto necesito un conector ah ¿cuáles eran los conectores? ya se me olvidaron teacher pues eran a voz y o sea and but or so yet then no es conector so si es conector later no es conector y next no es conector y si son conectores no son de este tipo así que no me sirven y ahí está la coma así que me voy a ir con mi mejor opción ¿cuál es mi mejor opción? so a power failure occurred so the lamps went out no hay de otra that is the correction ay me arden los ojos discúlpenme entonces tienen que ver tienen que revisar que existan el mismo número de sujetos como número de verbos y que se cumpla la regla de tener una coma justo antes del conector y que sea uno de estos conectores aquí por ejemplo tenemos cláusulas independientes porque ocurrió una falla en la energía sucedió una falla en la energía igual y ese es dependiente porque como que me da una idea completa pero pues ahí sería como para preguntar ¿en dónde? ¿a qué hora? la segunda parte de las lámparas se fundieron esa sí sería totalmente independiente pero la primera depende de la segunda a power failure occurred and the lamps went out this sentence needs a connector to join the two clauses ok ahí está el conector dice que lo necesita then later and next are not connectors por eliminación so answers A C and D are not correct the best answer is answer B because so can connect two clauses the following charlie is the coordinate connectors and the sentence pattern used with them and but or so and yet estos son los coordinate connectors así se llaman y tenemos el a vos sí para acordarnos estructura posible subject verb coordinate connector subject verb ahí está la estructura posible subject verb coordinate connector subject verb nosotros en las capturas lo tenemos ejemplificado como cláusula 1 conector con coma cláusula 2 es lo mismo porque una cláusula contiene sujeto y verb ejemplo she laughed coma but she wanted to cry sujeto y verbo she laughed coma but but es un coordinate connector a vos sí vos sí but justo antes justo después de la coma perfecto segundo verbo segundo sujeto she segundo verbo wanted perfecto la idea está correcta y aparte tiene lógica porque dice que ella reía pero por pero quería ay perdón chicos tengo sueño pero ella quería llorar si a esta oración le quitáramos la coma ya estaría mal porque este este bot ya no sería lo mismo ya sería simplemente una conjunción ahí estaría conectando otras cosas adjetivos pero no o infinitivos pero no cláusulas nada más por eso ya estaría mal o este imagínense que dijera she laughed but cried estaría mal porque aquí me está diciendo esto va a conectar dos cláusulas del segundo lado del lado derecho no tengo cláusula nada más está cried así que también ese caso estaría mal bueno las dejo descansar por hoy para que vayan a dormir o hacer sus trabajos o tareas pendientes al rato subo esta parte de la clase grabé la segunda por cualquier cosa la ven nos vemos el día de mañana salí valer si tienen una pregunta respecto a esto escríbanme en el whatsapp por favor porque ya ahorita ya no nos da tiempo o si tienen una duda y no recuerdan bien de qué se trata y ven el video en cuanto lo vean díganme su duda por whatsapp también o sea todo el día los puedo atender les voy a responder tardecito a lo mejor pero mándenme sus dudas see you tomorrow cuídense bye bye bye